Queridos Treleguenses, en este nuevo aniversario de nuestra ciudad quiero comenzar agradeciéndoles profundamente el compromiso y sacrificio llevado adelante en este último tiempo. Sin dudas ha sido un año inesperado, atípico. Desde nuestro rol lo encaramos con más ganas que nunca, queriendo profundizar todo lo bueno que hicimos en los cuatro años anteriores y subsanando lo negativo. En esa dirección nos encontrábamos cuando de repente en marzo el mundo cambió. Tuvimos que concentrar todas nuestras fuerzas en enfrentar una pandemia. De un día para otro nos encontrábamos rodeados de muchísimas dificultades impuestas por la situación sanitaria que llevó al mundo entero a modificar normas sociales, rutinas y procesos económicos. La pandemia hizo que arredoremos todos los esfuerzos y como estado municipal estuvimos siempre presentes. En materia alimentaria se llevó a asistir diariamente a más de 5.000 familias en los momentos más críticos. También estuvimos con nuestros adultos mayores, con cada centro de jubilado, brindando asistencia en salud, alimentos y toda la contención necesaria. Acompañamos a nuestros niños, niñas y jóvenes, brindándoles herramientas educativas y de apoyo escolar. Articulamos con los agentes provinciales y nacionales intervinientes para reforzar controles y concientizar a cada nueva medida sanitaria y de seguridad que fue surgiendo. También fue un año en donde se profundizaron las políticas digitales que veníamos desarrollando. Nos reinventamos a través de políticas públicas que promovieron las actividades en casa, tanto para entretenernos como para aprender y buscar nuevas maneras del acceso a lo público. Trabajamos en esquemas financieros y refinanciaciones municipales que significaron un apoyo a nuestros comerciantes, empresas, emprendedores y hacedores culturales. Pero como suelo decir, no nos gusta quedarnos en los lamentos. En este año pudimos avanzar en lo urgente que nos impulsó la pandemia, pero también seguir planificando estrategias de desarrollo para el presente y el futuro. Por eso continuamos acompañando más que nunca a productores y emprendedores locales. Gestionamos en conjunto con provincia y nación obras fundamentales históricamente postergadas que mejorarán la calidad de vida de todos los trelegüenses, por supuesto con el acompañamiento de nuestro presidente y todo su gabinete. Concretamos acuerdos vitales para lo que es nuestro gran anhelo, la reconversión del parque industrial. Es allí donde seguiremos apuntando para ver crecer a Trelew. Para eso trabajamos y seguiremos trabajando de manera incansable. También lo hicimos y seguiremos haciendo en políticas de gestión de residuos, conciencia ambiental, erradicación de basurales, limpieza, poda, pavimentación y conservación vial. Seguiremos como hasta hoy impulsando y garantizando políticas inclusivas en materia de género y diversidad. Todo eso a la par de las organizaciones sociales, políticas, culturales y religiosas que siempre nos acompañan. Porque si hay algo que este nuevo aniversario de la ciudad nos deja es la tranquilidad de saber que somos una ciudad con diálogo. El diálogo ha sido, sobre todo en este último tiempo, la mejor herramienta para sobreponernos y salir adelante juntos. Pudimos encontrarnos en una misma mesa con sectores productivos, sociales, sindicales y comerciales. Encontrarnos con vecinos, evaluar cada avance, consensuar cada paso, cada medida, gestionar en conjunto, construir más y mejor democracia. En este nuevo aniversario no quiero dejar de recordar a todos los trelewenses dedicados a la salud. Nuestra ciudad cuenta con grandes profesionales que en todo este tiempo fueron héroes anónimos, personas que exponen su propia salud en pos de cuidarnos. Y eso debemos valorarlo y respetarlo en cada momento. Seguir cuidándonos a nosotros mismos para cuidar al resto. Sin dudas, este aniversario 134 de nuestra ciudad no lo olvidaremos. Permanecerá en la memoria individual y colectiva por siempre. Estoy convencido de que hoy nuestra ciudad cumple años demostrando lo que es, lo que somos. Una ciudad comprometida con su historia y con sus luchas. Una ciudad solidaria y perseverante. Sigamos demostrando de lo que somos capaces los trelewenses si nos mantenemos unidos. Feliz aniversario, Trelew. Feliz aniversario, querida ciudad.